Cada luna nueva Recuérdame Si ve a brillar el sol Si escuchas mi canción O te hablan de mí Recuérdame Cuando estés con él Recuérdame Cuando no seas fiel Recuérdame Mi vida por favor Olvida mi traición Mi vida por favor Perdóname Recuérdame En cada promesa de amor Recuérdame En cada caricia de él Recuérdame Como yo te besaba Y cuando te abrazaba Mi amor Recuérdame Cuando estés con él Recuérdame Cuando no seas fiel Recuérdame Recuérdame Mi vida por favor Olvida mi traición Mi vida por favor Perdóname Recuérdame En cada promesa de amor Recuérdame Recuérdame En cada caricia de él Recuérdame Recuérdame Como yo te besaba O cuando te abrazaba Mi amor Recuérdame 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 Gracias por ver el video.